La primera lección del módulo sobre el proceso de mediación y los principios de la mediación es un módulo introductorio en el que explicaré cuál es el concepto y las características del proceso de mediación. En cuanto a la definición podríamos decir que se trata de un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos partes en un litigio o en un conflicto intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución del mismo con la ayuda de un intermediario que es el mediador. Esta definición procede de la Directiva Europea de 21 de mayo de 2008 que ha sido objeto de transposición al ordenamiento jurídico español mediante la ley de 2012 para la mediación en materia de derecho privado. Por lo tanto las características básicas que se obtienen de esta definición es que tenemos una tercera persona que es la que pone de acuerdo a las partes que es el mediador. El mediador es neutral e imparcial, son las partes por lo tanto las que deciden cuál es la solución a la controversia y requiere la existencia de un proceso aunque veremos que el proceso es bastante flexible. La ley de mediación, la ley 5 barra 2012 en el título cuarto regula este procedimiento de mediación cuyo artículo 16 expone que la mediación podrá iniciarse de común acuerdo entre las partes una vez ha surgido ya el conflicto o bien en virtud de un pacto de sometimiento a la mediación concertado previamente al conflicto. Podría ser por ejemplo en un contrato de arrendamiento en el que se incluyese que cualquier controversia derivada de este contrato se resolverá vía mediación. Cuando se hubiera iniciado un procedimiento de mediación para poner fin a la controversia si este conflicto está siendo objeto de sometimiento a decisión judicial se pondrá, se suspenderá el procedimiento de acuerdo con el artículo 16.3 de la ley. Por lo tanto en una de las notas características de la mediación es la voluntariedad y requiere para poder someter la controversia a mediación se requiere un contrato previo entre las partes, un acuerdo en el que las mismas partes designan al mediador y en un segundo momento cuando se ponga fin a la controversia si es el caso se pondrá fin a la misma mediante un contrato también, un negocio jurídico mediado. Por lo tanto es voluntario tanto para iniciarlo como para finalizarlo y es informal pero sí que tiene un proceso. A continuación os proyecto para que tengáis un modelo de referencia de un compromiso de confidencialidad o consentimiento de mediación, un modelo tipo en el que las partes pues en virtud de los acuerdos a los que llegan deciden someter el conflicto a la mediación, este sería su contenido y a continuación si finaliza el procedimiento de mediación una vez finalice hay que redactar un acta final de la mediación en el que es posible, sería lo satisfactorio llegar a un acuerdo pero podría ser que las partes no alcanzasen el acuerdo, en cualquier caso en el acta final de la mediación se hará constar si se alcanzó acuerdo o si no se alcanzó acuerdo y este sería el modelo de documento que habría de cumplimentarse.